No puedo grabar. Aquí adentro ya nos engañaron por grabar y por traer bajo la lluvia, pero estaba cerrado. ¿Tienen algún tema en específico para después hacer un video juntas, verdad? Buenas tardes. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hany, soy una joven estudiante de medicina y vivo en Cuba. Me presento, por si es primera vez que estás por aquí y no me conoces, eres bienvenido al canal y encantada de que hayas entrado a este videito a verme. En el día de hoy vamos a ir a un hospital psiquiátrico. Yo estoy en quinto año de la carrera y estamos rotando por la especialidad de psiquiatría, por eso es que vamos a visitar ese hospital psiquiátrico de aquí de La Habana. Los invito a que se queden viendo el videito hasta el final, me regalen un like, me dejen un lindo comentario y se suscriban si aún no lo han hecho. Mi beso les di. Que postada especial. Y es el blog para el blog. Nos vamos. Esto para ti es oro molido. Claro, vivo, contenido. Grápame. Esa es emoción, que yo soy de mis niños. ¿Qué le pasa, mi hijo? Hola. ¿Qué le pasa? Listo. Nos vamos para el psiquiátrico de La Habana, Mazorra. Venga, para allá atrás. ¿Importa? De aquí mismo. Mira, ¿quién está ahí? Yo aquí. Mira tu padre. ¡Ay, yo qué lindo! ¡Ay, yo qué lindo! ¡Ay, yo a mí a la de la música! ¡El flaco! ¡Grego! Esta visita al psiquiátrico de La Habana, llamado Mazorra, fue algo que no esperábamos, ya que no acostumbramos a estar rotando por una especialidad y visitar un centro relacionado con esta. En esta ocasión fue un acuerdo directamente del hospital con nuestra facultad y coincidió con que fuéramos nosotros los estudiantes de quinto año que nos tocaría visitar este lugar. Y luego de 30 minutos aproximadamente de viaje, aquí estábamos ya ubicados en el centro, que una vez que pasa por la avenida de Bolleros, se ve desde afuera, pero esto ya fue entrando. Me llamó la atención de que tienen bastante seguridad en el centro. Hay una doble reja que tienes que pasar una vez que entras y una vez que sales, para garantizar la seguridad de los enfermos y me imagino que también del personal que trabaja en este lugar. Cuando nos dieron la noticia de que éramos nosotros los elegidos en ir a este lugar, nos emocionamos muchísimo. Así que cuando llegamos, estábamos muy ansiosos por ver a los pacientes, porque a pesar de que esto ha sido una rotación muy complicada, en la que hemos tenido que estudiar bastante, pero hemos aprendido a sentir un poco de empatía por estas personas que no tienen una sanidad mental y que actúan de diferentes maneras, no porque quieran, sino porque están enfermos. Y aquí, luego de pasar la lista para ver todas las personas que estaban presentes y ausentes, estábamos esperando a que llegara la persona que nos iba a guiar en este recorrido, en este caso, una enfermera. Después de tanto tiempo, esperando, ya nos van a llevar para la sala donde están los pacientes y no puedo grabar. Aquí adentro ya nos regañaron por grabar y por tirarnos fotos, así que no los voy a poder grabar, por supuesto, donde están los pacientes por su privacidad. Ya les estaré contando después el regreso a casa y qué hicimos. El Hospital Psiquiátrico de La Habana, comandante Dr. Eduardo Bernabé Ordaz, más conocido como Mazorra, porque es el nombre original de la finca sobre la cual se construyó, está ubicado en Bollero, La Habana, Cuba. Es la principal instalación hospitalaria dedicada al cuidado y tratamiento de pacientes con enfermedades psiquiátricas aquí en la isla. Actualmente ocupa un área de 62 hectáreas, donde se despliegan 36 pabellones de hospitalización, laboratorios, parques, instalaciones deportivas y de recreación, salones de terapia ocupacional, áreas docentes, de aseguramiento y administrativas. Dispone de una capacidad de hospitalización de 2.500 camas. Nuestros profesores nos cuentan que el objetivo fundamental de este psiquiátrico era internar a todas las personas que tuvieran una enfermedad mental y estuvieran en una crisis en ese momento, pero ya eso no es así. Que se ha demostrado de que las personas cuando están mucho tiempo internadas pierden sus capacidades. Ahora solamente lo que se hace es tratar la crisis. Bueno y finalmente ya terminamos. Estábamos en camino a la cafetería, bajo la lluvia, pero estaba cerrado. Y ya nos vamos para la facultad de vuelta. Así, a dar clases por la tarde si tenemos y no para la casa. No olviden darle like a este video, dejarme un lindo comentario y suscribirse. Y allá trae Mercedes. Ya nos vamos ya. Fiesta de lluvia. Pero son como 12 horas de viaje. Y concluida nuestra tarea aquí en este hospital, ya nos vamos para nuestra facultad. Yo tengo clases por la tarde y hace falta que el tiempo mejore un poco porque ya vieron como tengo los zapatos llenos de fango. Odio lavar los zapatos. Así que ojalá que el mal tiempo sea solo aquí en Bollero, ya que estamos un poco lejos de la facultad. Y cuando lleguemos allá, mejore o simplemente no esté lloviendo. Mi experiencia personal aquí ha sido muy bonita. Como ya les conté, que nos han enseñado y por lo menos yo he aprendido a sentir un poco de empatía con estos pacientes. Porque no es fácil estar enfermo. Y peor aún, estar enfermo de la mente. Tú mismo no sabes lo que estás haciendo. Es muy triste esta situación y para el personal que trabaja en este lugar es aún más complicado. Ya que a muchos hay que darle la comida, bañarlos y estar con ellos en todo momento. Mis respetos para este personal que trabaja con los pacientes enfermos mentales. Y cambiando un poquitico de tema, por aquí te voy a dejar mi cuenta de Instagram. Por si quieres pasar por ahí a seguirme y estar en contacto. Así podemos estar más cerquita. Como siempre te recuerdo, si quieres ayudarme, puedes hacerlo viendo el videito hasta el final. Dejándome un like, un comentario y no saltar ninguno de los anuncios que sale en este video. También puedes unirte a la membresía del canal en el botoncito que está ahí abajo donde dice unirme. Y de esa manera obtendrás beneficios privilegiados. Afortunadamente el tiempo mejoró bastante. Ya no estaba ni el piso mojado en las áreas aledañas al hospital. Así que nos sentamos en esta cafetería a almorzar. Me comí este spaghetti. Estaba bastante delicioso. Por un precio de 320 pesos cubanos. Y para acompañarlo, esta vez lo hice con el agua de mi casa. Ya que no me quedaba más dinero para comprarme un refresco. Y aquí estoy en el parque donde muchos conocen, en el parque de mi escuela. Y les voy a presentar a una amiga, colega, compañera de clases. Que tiene un canal de YouTube también. Para que vayan y la sigan. Es una persona genial. Solamente por su forma de hablar. Miren la risita. Por su forma de hablar. Y por su tono de voz. Van a sentir la voz angelical que tiene así. Y la risita parece una niña chiquitica. Miren a Lianita. Ay, hola. ¿Cómo están? Pasen por el canal de Lianita. Ay, gracias. Lianita. Lianita. Que los voy a dejar aquí abajito. Denle like. Y vayan a ver todos los videitos que tienen. Que se los recomiendo de verdad. Entonces cuando vayan, le comentan y le dicen que vienen de parte mía. Ay, gracias. Tenemos que ayudarle a que llegue a los mil suscriptores. Ya pronto. Pronto. ¿Cuánto tienes? 500 algo. Vamos a ayudarle a que llegue a esa primera meta. Y ya después seguimos ayudándolo. Yo sé que les va a gustar su canal. Pasen por ahí. Ay, gracias. Igual si quieren algún tema en específico para después hacer un video juntas, ¿verdad? Ajá. Aquí en la escuela. Voy a estar leyendo también. Y ya luego de almorzar y de estar sentada un rato en el parque reposando. Estoy en camino al aula para dar el turno de clase de por la tarde. Y aprovecho para mostrarles una vez más las construcciones bellas que tiene mi hospital. El llamado Hospital Salvador Allende. Por aquí les voy a dejar un videito para si no lo has visto. Donde te muestro un poquitico más. A mí me encantan estas construcciones antiguas. Aunque para trasladarnos de un lado al otro tengamos que exponernos al sol. Ya vamos de camino al turno de clase que tenemos después de la tarde. Es un turno electivo sobre tromboembolismo pulmonar. Estoy cansada. No tenemos ganas de estar aquí. Porque luego el almorzito nos da un sueñito así. Estamos aparte de hoy y ya es viernes. Después de toda la semana levantándonos temprano. Todos estamos cansados. Y bueno, mis ojos. Como el sol. Lo dicen todo. Mi amiga Rebeca. De Angola. ¿Sabes hablar portugués? Y no me quieren enseñar. Sí, creo que se enseña. Yo tengo seguidores. Yo tengo seguidores de Brasil. ¿Sí? ¿Tú quieres aprender? Buenas tardes. ¿Qué más? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? No, esto es medio complicado. Buenas tardes. ¿Cómo se dice buenos días? Buen día. Buen día, ¿verdad? Que sí. Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a mi gente de Brasil. Y a todos los que me ven que hablan portugués. ¿Cómo le digo? Chao. 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 Y ustedes se preguntarán por qué está el aula tan vacía. No es porque hay personas ausentes, sino que esto es un curso electivo. Cada cual escoge el curso que desee y aproximadamente son como 10 alumnos por clase. Los pusieron. ¿Qué es la gente? No, no. Ya terminamos con el aula. Ahora vamos a ir a casa. Voy a ir. ¿Viste? Estoy aprendiendo portugués. Voy a ir. Tengo que poner el subtítulo aquí abajo. Ni yo mismo entiendo. Pues vamos a ir a casa, ¿no? Ya terminamos el aula. Vamos a ir a casa. ¿Verdad? Yo tengo fome, Annie. Tengo sueño. Yo tengo sueño. Sí. ¿Y tú qué? ¿Y tú también? Hambre. Yo tengo hambre. ¿Y pero cómo se dice? Yo tengo qué? ¿Cómo? Yo tengo, yo tengo fome. Fome y honey. Y honey es. Tiene sueño. Tiene sueño. ¿Cómo decir insomnio? Tengo que aprender portugués. Sí. Mañana hay más clases. En el próximo video aprende un poquitico más. A ver si no se me olvidaron este. Está bien. Ya voy para la casa allá. Como dice Rebeca, ella tiene hambre. Yo tengo sueño. Y ya vieron que me comí un espagueti, pero eso no sirvió de nada. Lo que me dio fue el sueñito. Ay, Dios mío. Ya les seguiré contando. Mira mis pelos. Desgreñados como siempre también. Un besito. Denle like a este video. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y comenten. ¡Mucho! Y esta es la entrada principal del hospital donde estudio. Si sabes dónde está ubicada, déjamelo saber en los comentarios. Y así sabré que llegaste hasta aquí. O si no, déjame un corazoncito azul y te estaré mencionando en un próximo video. Aprovecho y me despido. Si te gustó este video, regálame un like, un lindo comentario y nos vemos en la próxima. ¡Muchos besos!